Bueno, me acaba de llegar el Funko de Moco de Free Fire Voy a proceder a abrirlo Ahorita vamos a ir a buscar unas herramientas para poder abrirlo y verificar como está Vamos a dejar aquí para mientras Ahí lo voy a dejar Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video Con mi grabación a la intro del video me voy a comprar un Funko Pop de Free Fire Me voy a comprar supuestamente a Moco Pero lamentablemente me estafaron Así que les estaré mostrando como fue mi reacción cuando me di cuenta que me estafaron Y pues nunca hice por buscar en la página oficial de Funko a ver si traba a Free Fire Para ver si me salían algunos personajes Y supuestamente me mandé a comprar a Moco Y pues los dejo con el video para que se den cuenta Que no reaccione bien Y bueno gente, ¿cómo están? ¿qué están haciendo? Bueno, me imagino que no voy a comentar y va a decir que están haciendo Pero les tengo una sorpresa ¿Ven lo que tengo aquí? Me hacía comprar un Funko de Free Fire Como lo están oyendo Es un Funko de Free Fire Me acaba de llegar Los tengo en mis manos Y pues vamos a proceder a abrir Tengo aquí Como pueden ver estoy sudando Es que aquí en mi país actualmente hace mucho calor Pero vamos a proceder a abrirlo Vamos a abrirlo aquí Para que puedan ver que estoy abriendo Ojalá no dañe la embolsura Aunque sí Miren, miren, miren Miren, miren esto Miren esto Aquí está la parte de atrás Yo creo que tal vez no viene Viene lo que tiene que traer No sé si se aprecia a ver ahí Ojalá vamos a seguir destapando aquí Vamos a seguir abriendo Que es un santo mucho calor Bueno, vamos a... Pero, miren Aquí está el logotipo Dice único Tomás, ya pedí una página aquí de Guatemala Y... Pero... Me costó alrededor de 150 quetzales Estamos hablando de Como 375 pesos mexicanos Y aquí les va a estar apareciendo En cuánto serían dólares Pero eso es lo que me costó No sé qué pasó Creo que se confundieron Porque me está saliendo Un personaje común No sé Lo aprecian a ver ahí Me mandaron un poco Un poco de Fortnite Como pueden ver ahí Dice... No, aún no lo quiero destapar Dice Fortnite Supuestamente es... Supuestamente es Skulltropel Porque cuando sale Los dibujitos bien grandes Porque... Y ahora sí Vamos a ver ¿Qué onda? Que se confundió Me vino... Me escapado la verdad Esos bastardos me mintieron Fue labrado Gasté 150 por esto Inteligente Y con una cajita de Fortnite Pero... No sé qué resultado Tiene la insignia de Fortnite Y como pudieron ver Lamentablemente me escapado En ese mismo instante Dije lo voy a subir Voy a grabar Y pues esta fue mi experiencia A la hora de comprar Mi primer punto Supuestamente De Free Fire Pero me vino Uno de Fortnite No me hace gracia Me he reído un poco Pero no me hace gracia No está bien esto, eh Bueno No fue tanto que Gasté gas 350 La verdad Siento que es bastante poco A comparación de otras cosas Que son más caras Pero está mal caras Este tipo de cosas Ya que... Me salió el primerito A eso Comprar Y pues supuestamente Venían de Estados Unidos Y por eso es que venía así Que iba a tardar nueve días Y todo el rollo Y... Creo que... Oye, esta vez sí la regué A la hora de pedir Ay, que bruto Fue calicero Gracias por ver el video Espero que se suscriban Que le den like Y no me llenen de comentarios De haters Que dicen Ah, por burro Por estúpido Porque... Dañan mi corazón Todos cometemos errores Gracias